Me han entrado La campaña, la ley Ya Irá gente a la misa, digo yo la novena estamos de regreso con los directos voy a mi orden que tengo que ir a su casa tiene también este link le dice que le va a ver cuando vaya le pregunto si el caso que he hecho es todo lo que dice la gente que si fue la red publican privada que si esto, tío, todo y ha habido rango de puertos tanto para, de tú, tío y a ver, y yo sé las redes y no sé qué aquí yo estoy pensando en comprarme uno porque como viene con los puertos USB otro rollo S para como si fuese una video consola entonces hay luego, por ejemplo, para jugar al FighterZ para jugar, o sea, al Dark Souls para jugar a toda aventura que ha jugado y luego te compras el Subcalibu porque es cosa de esa para jugar aquí en el ordenador te ha hecho tu rato abajo en la televisión grande, ¿sabes? yo creo que es el Rooters algo tiene Rooters porque no me deja... no tendría tantas opciones como tendría otro Rooters mismo luego le pido a Campilla que me ponga otro Rooters ¿sabes? sí pues tengo que terminar, tío algo, algo pasa ahí, me tengo que a... si quieres luego lo podemos probar también en mi casa si, claro, si, claro, si en caso de mi casa de PC a PC me iba y aquí he probado de PC a PC si, con el Portati de... 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 Portati al mío y de todo y nada, no se encuentra nadie digo, algo hay en el DUT que está bloqueando todo algo hay Pero luego lo que ha dejado de ser más de puta, madre, tío, el Smart TV va bien, la tele, los WIFs, todo va bien, lo único que no va a ver es eso, el sistema de destino, entiendes, moqueado. Yo voy a entrar, que te diga, si es que... Pues ya te digo, yo estoy pensando en comprarme uno por eso, pa... Yo lo pillé por 5 euros, a ver. Por 5 pagos. Hombre, es la rebaja de destino. Hombre, de que... Tira, un aparato y con el normal con el que va a conectar a la tele con carácter. A ver, que en realidad es eso, en realidad es un Black Panther que han acomodado y le han llamado a este link, es que es eso. Porque aquí encima le puedes poner un... Le puedes añadir lo que venden con 4.000 juegos de tipo 1 o 2. Sí. Eso lo puedes poner encima. Le puedes añadir. Mi amigo, dice que mi amigo lo tiene puesto para... O para jugar con la novia, a la tele, a los emuladores, o cuando quieras jugar con la tele, dice que va muy bien. Sí, 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 ahora. Sin... Ni nada de eso. Sí, claro. Yo quería probarlo. Bueno, quería probarlo que ya velo, porque quiero yo comprarme uno y digo, pues mira, cuando salga sus que le usáis, en vez de jugar con el de este, con mis arcades que ya abajo, lo flipo, yo solo. Pues mira, si no te digo que no, pero ahora te digo, que algo hay y me está tocando mucho la polla, tío. Retirir ya hasta los huevos, venga, cambia cosas, venga, cambia cosas, venga, cambia cosas, venga, cambia cosas. Y ni manera, tío. Ni manera. Y me está... Algo hay por ahí... Algo hay por ahí. Me está tocando ya demasiado, no me da. Y luego solamente se van a hacer que hay por ahí alguna casa, pero mira, tío, mira, tío. En fin. Vamos a ver, pues ya si hoy entra como yo con mucho tiempo sin la transmisión, no me lo entra nada, pero bueno. Luego lo subí a YouTube, ¿eh? Porque tenía una sesión para subir todo. Vamos a manquear. Pero manquear, no te voy a llamar manquear, últimamente juego yo solo hoy y... Normalmente lo único que hago es estar en arcollo. Bueno, es que te lo digo todo. ¿Pues esto cómo se me escucha? Se te escucha como enlatado, pero nada más por la habitación. Enlatado, espérate. ¿Y ahora? ¿Qué me ha puesto el micro más cerca? Ahora sí se te escucha mejor. Pero en el directo, ¿cómo se me escucha? Que no sé si le puse algún filtro o algo. Ah, pues no lo sé. Me interesa el directo, tío, a favor. No, 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 no. No, no, no. Que está ahí mi mujer con el colegio cobrante, que te ha puesto así que ponga el directo. Pero está ahí viendo, no sé, digo... Buenas, Iberix. Iberix 24. Bueno, 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 bueno. Bien, están en pleno campeonato, nene. ¿Cómo? Como cuando entra el tweet que están en pleno campeonato. Ah, vale, sí. Ahora han puesto la... Han cambiado toda la... Espera, 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 espera. Espera. Vamos a hablar ahora. Vaya, Iberix, tío. Ahí vamos. A ver, habla ahora. Hola, hola, hola. Probando. Aquí hay algo más justo. Una cosa más. No, mira. Una vuelta más yo y el juego es tuyo. Sí, ahora se te ve... Pues se ve de lujo ahora, eh. Hombre, tengo que un pedazo de... Tengo aquí bien iluminado y todo, tío. Antes estaba iluminado, pero la duda era más... Más cutre. Pero bueno. Bueno, pues ya está. Aquí está. Eh, 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 eh. Pues yo no le pondría... ¿Qué? Yo no me pondría el bestel, ¿cómo se llama? El... ¿Qué ha pasado? Ah, espérate. Es que no estoy escuchando, ¿por qué? Ahora sí te escucho. Ahora, vale, perfecto. Te digo que yo no le pondría el croma. No. Ah, a ver. Si tiene que activar el croma que adoptar. Pero yo que sé. Yo no lo pondría. A ver, a mí es que me moraba cuando hago el vídeo. Así como fue una opción. Con el cuadrito abajo está mucho mejor. Sí, ya sería ponerme... Y pasa de croma. Ya sería ponerme un marquito. Pero vamos, pues... Pero a la hora de hacer... A la hora de hacer vídeo o luego para el canal... Si me meto en prueba. Mira tú. No me voy a poner una tela colgada. Claro, me se fueran de enterer. Tampoco... Bueno, pata de acero. ¿Tú qué pasa? Gracias. Bueno, vamos para no perder la costumbre un poquito después. Voy a centrar un poquito con la cámara. Ahora, la cámara... No sé si poner abajo en la esquina... O como va a ser mucho otro... Aquí arriba. Ponlo abajo en la esquina derecha. No, no está, ¿verdad? ¿Derecha? Sí, derecha. Sí, derecha. Porque aquí te sale el mapa arriba. Derecha, ¿no? Vale. No sé por qué la puse aquí. La puse aquí por algo. Creo que fue por algo. Ah, vale, ya sé. Por los juegos de MMO. Porque aquí solo está para el chat. Por eso. Y aquí está por chat. Aquí lo dejo. Es que si fuese el puji normal... Creo que el mapa se salga. Pero bueno, ahí lo dejo. Pues ahí me dice... A ver, le dio bastante. Solo son directos maquinarias de juego. Sinceramente. Porque los otros directos... Cuando es algo de MMO... Sobre todo lo que suelo jugar es esto. Cuando hago directos. Y sí, me puede... Claro, me puedes tú agregar. Mi niña aquí ya la Sambu. ¿Sabes cuál? Y ahora bien el juego ya va en el juego. Bueno, vamos ya. Primera persona, el mapa me da igual. Y la primera persona para el dúo y el mapa... El Ángel. Vamos. Para calentar motores. Vamos a hacer una cosa que se me ocurrió el otro día. Bueno, sorprendeme. Vamos a hacer una partida en la que vamos a caer uno en el principio del avión... Sí. Y otro al final. Sí. En dúo. Y vamos a intentar barriendo. Para el medio. Pero luego... Sí. Nos vamos a putear entre nosotros. ¿Y cómo nos vamos a putear entre nosotros? Claro. Cuando quede poca gente o no quede poca gente... Sí. Pues intentando que el resto de enemigos visualicen al otro. Que nos pille que nos mate. Eso es un verdadero hijo de puta, ¿no? Espera, a ver. Pero está guapo. Cualquiera idea que atara hasta las pollas de la ganada, tío. No, pero está guapo. Es una idea, tipo eso es... O sea, que jugamos a dúo a una forma diferente de jugar dúo. Pues no te lo sé que no. Te va un poquito ralillo. Yo me bajé una aplicación que venía para ponerlo... Eh, empezamos. Próximo y después se va a ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empezamos. A ver. Emirtar. Venga, a ver. Venga, a ver. Vamos, Emirtar. Vamos, ahí. A ver lo que es pollas. Si te vamos por arriba. Pues en Seveni, tío. Venga, va. Venga, Seveni. Venga, Seveni. Es la próxima vez que comence... Acáquim va a... ... Bueno. ¿Qué mierda? Había un chino hablando. Salta ya, salta ya. ¿Qué vamos a hacer? A salta ya, dice. No, por culo, una de polla. Sí, a salta ya hace una hora. Cabrón, avísame. Se ha estúpido. Quiero ver si localizo el vareto. Ay, tú vas por el vareto, ¿no? Claro. 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 Hay un coche al lado. Ni, ni, ni. Ahí están bajando dos. Vamos a ir juntitos. Vamos a ir los dos a por el vareto. Nos equipamos como sea y vamos a por el coche. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el vareto. Vamos a ver el vareto. Vamos a ver el vareto. Puedo caernarte, que yo. Escopeta. Tengo ya escopeta. Muy bien. A la vanilla, hombre. Pistola, pistola, copeta. Ya tengo una... Ya tengo una... Ya tengo algo, ¿no? Vale. ¿Y qué hay? Aquí hay munición que me llevo esta. Por si veo una acá. A ver, ¿eso dónde están? En el edificio de enfrente creo que están, eh. Sí. Vamos, vamos a... Vamos... Están allá al fondo. En el... No, en el 5. En el S. Creo que hay dos peñas en el S. La casa está del fondo. La voy con tu. No sé ni dónde está, po... Coño, detrás tuya, capullo. Estaba. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Ven, ven, ven. Vamos a mano. ¿Dónde? ¿En qué edificio? ¿No está su? Ahí tiene que estar. Porque si yo los paso... Cuidado que al fondo había peñas, eh. Espérate, espérate, espérate. Vamos a matarnos aquí dentro. Agachado, eh. Allá al fondo hay ahora. Allá al fondo han pasado. Muy bien, muy bien. Ah, está por detrás de la casa. Tirao. Yo voy a ir a... Vamos a matar otro. Tirao, sí. Vale. Los dos. Los dos. A su casa. Ah, pues venga. Estaba ahí, pues tampoco lo llevarán mucha mierda. Y faltan otros, por allí, eh. Sí, sí, los que han caído antes por allí. Mmm... Te la has pillado tú, ¿no? Vale. Sí, pero... Si ahora hay una UMP, hay una UMP. ¿Dónde hay una? No, yo ya tengo una... Me coge la munición por si me pillo alguna... Bueno, por aquí hay peña andando, eh. Abajo, 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 abajo. Ahí, dentro del bloque este. Dentro de la... Tocita, voy a parar. Cúbreme. Se está esperando, eh. Hostia, qué mierda. Mátalo, mátalo. Es que lo tenía... ¿Dónde está? 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 Dentro del bar. Dentro del bar. ¡Eh, hijo de puta! Con su puta madre. ¿Cómo mierda? ¿Qué ha pasado? Ándale. ¿Qué hace lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo una arma de Rafa. Y no tenía que cogida la que me había cogido la última. Y... Está un suprimario. Vale, madre. No pasa nada, hombre. Esto ha sido calentamiento. Era fácil, tío. Haces calentamiento. Qué mierda, tío. Así yo he pulsado el botón y digo, no, dispara la mierda esta. Venga, dale otra vez. Vamos a poner un poquito en tercera persona. Pues yo creo... Que va el juego más fino. Vamos a hacer una prueba. Yo creo que va el juego más fino en tercera persona. Sí, yo en tercera persona llevo sin jugar. ¡Pum! Dale a aceptar. Vale. Que fallo, tío. Me cago un perro y me voy a saltar. Te digo, yo creo que va... Serán bien, tío. Más fino, eh. Ah, mierda. Ah, tío. Ya no me ha molado, tío. Tío, era facilísimo, tío. No pasa nada, coño. Don't worry. Además, si ya estamos a patando a cero... Clip a grabar. De hecho... Y encima es que me ha matado con una escopeta. No te equivocas, sabes. Sí, sí, sí. A mí también me ha matado con la escopeta. Yo creo que me ha matado a su compañero. Porque tenía una... Una M3. Sí. El caso es... Que creo el control B. Ahora me ha añadido una cosa en Twitch. Que control B se hace clic automáticamente. Ya me voy a dar algo, eh. Tome la boca ahí. Toma. 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 Oye, ahora sale... Ahora sale la señor Roja. No es nada. No es nada. ¿Qué pasa? Es una cosa burra. Sí, ya le has escuchado a señor Rojas. ¿Mirtan? ¿O qué? Mira, cabrón. Han cambiado el avión. Claro. Está apretado porque es Mirtan. Pues vamos a venir a Mirta. ¿Ale, Mirta? ¿O no? Sí, sí, sí. Es un siglo que no puedo en primera persona. Siempre sea en tercero. ¿Cómo? Es un siglo que no puedo en tercera persona. Ah, vamos a ver, coño, que yo... No sé. Creo que va el juego más fino en tercera persona. A ver, güey. ¿No tiene los mismos fallos que el tocho? No, mi mamá. No, pero tiene los mismos fallos que cuando te disparan, alguna vez se le queda a pillar a la cámara. Bueno. Qué fallos, qué rabia. Vamos. Venga. Venga. Pues, para tal, luego lo vamos a ver. Si se puede ya hacer clic de cual es un problema en un segundo. Yo voy a caer en el almacén este grande. Vale. Yo te voy a irme al bar. Alguien te exige un bar. No vaya. Claro, hombre. Lo equipamos, no. A ver, tú que está el almacén cae ahí. A ver, ¿cómo está? Sí. Lo equipamos, pillamos coche y... Mira, yo ya he visto un coche. Sí. 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 Más más fino, parece. Más más fino, parece. Sí. 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 Tú lo vagy WordPress. Sí. 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 Se ha desconectado ¿Se le da la duda o qué? ¡Crash! Voy a ir para allá, al lado suyo para protegerlo Estuviera en mitad de todo ¡Ay, qué gacho! Una por dos, bueno pillo Una mina por dos ¡Ahí! Bueno, vamos a esperar Vale, uno menos ¡Uno menos! Uno menos Vamos, yo desde... Yo estoy aquí lo que es cubriendo, ¿sabes? A tarde Ya lo que trae como todo Y no estamos dentro de zona, así que... Lo bueno es que para que alguien lo mate, tiene que estar cerca Y en cuanto a eso yo lo vería Y en cuanto a eso yo lo vería Voy a ver si el botijo este... Ya vi que un botijo tenía algo Y ya está Pues sí, sí que tiene, sí Una vez 16... Vale 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 Vale, tenía un... No lo metió ahí, no sé Vale Vale Vamos con los craseos que me tiene Vale Vamos con los craseos que me tiene Por lo menos me pillo munición de sobre Vale Me había traído un coche No sé si me daría tiempo yo por el coche Vaya va que lo meten, ¿eh? Aquí también hay gachón más medio en la puerta Pero el que me da en medio no puede estar El gachón Pero el que me da en medio no puede estar El gachón Pero el que me da en medio no puede estar El gachón Entonces al final no... Al final no va a pillar Ya... Ya está muy lejos Ufff ¿Dónde vi yo el coche? ¿O ha sido antes cuando... En la otra partida? ¡Dios mío! ¿Crees que se le ha quemado al puto hornolador? ¿Qué te pasa esto? ¡Bien de cómo va?! Ya... ¿Mi ha pillado un coche? Si lo matan lo ha matado Es que es mentira este Ya te digo si es mentira Me cago en la hostia Me veo corriendo Me veo corriendo Me veo corriendo Me veo corriendo Te he cagado las patas abajo Esto es que te he cagado las patas abajo Mira ya me han disparado Ya está perdido Creía que era un botijo Ya está todo Ya está perdido Ya que caccio a mí Ah anda ya Bueno cuando entré Yo una sola Como no entré en pencho yo no se me va a añadir nada Y se me subo a plata Te he cagado las patas abajo Te he cagado las patas abajo Esta me ha caído Este está capu Pero capu, capu, capu Me ha cagado Me ha cagado Me ha cagado Yo mira que guapo o no Y yo creo esto Mola Ay que chuleo Ah mira La skin Hi Oh mola Que pasa Ahí está ¿Dónde está? 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 Pues... Pues ya está Vamos a dejarlo así Ahora mismo A ver si me responde Y si no pues Juego yo solo ¿Qué pasa? Te espero O me echo una yo solo A ver qué me dice Porque no voy a estar Aquí Esperando A ver qué me ha dicho Estoy dentro Entra Ardicor Nene O así entra Ardicor Por lo menos Eso Dale Pero va a entrar Ardicor No va a entrar Ardicor 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 Bueno, voy a ver si puedo cambiar la colchilla a gráfico. ¿Cómo será equilibrada? ¿Cómo se verá? ¿Cómo se verá equilibrada? ¿Cómo se verá equilibrada? ¿Cómo se verá equilibrada? A ver si el mamón este se mete hardcore. Qué más duro ahí de verde. Qué puto asco. Bueno, a ver si hacemos algo o nos revientan la cabeza al caer. Pues vale, con la braga sucia, que llevo con la braga sucia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ahí, venga, 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 venga. Esto es caer y triunfar, ¿eh? Esto se llama caer y triunfar. Yo como el mamonazo de triunfar de Discord, no sé, ¡pollazo! O sea, si hay que estar andando o suprima la de baño. He bajado en coche. Debe intentar entrar al Discord, en serio, ¿eh? Para poder estar al loro, tío. Y después ya viene uno. Le doy. Vale. Vale. Uno de manos. Ese, para su casa. Vamos, vamos, vamos. Para la fábrica de acotijos. Bueno, no sé si me escucha, pero me voy al otro lado del hospital, ¿eh? Y aquí, y aquí hay peña. Abajo, en la afuera hay peña. Aquí no sé si me está escuchando, o sea, a ver. Es que estoy jugando en un emulador oficial de PC, hombre. Pero no juego con gente del móvil, juego con gente que también está usando lo que sería el emulador, si tú no sería demasiada ventaja con ellos. Ahora, si yo te invito, es decir, si tú venías conmigo y te invito a dar la partida y tú estás con el móvil, sí jugarías conmigo en partida de emulador, lo cual tendría de ventaja, porque, claro, no mismo apuntar con un ratón que apuntar con el móvil. Y abajo, ¿eh? Bueno, por cierto, no está monzona, ¿eh? Yo digo nada, pero no está monzona. Por eso, Ibridi, si quieres jugar al PUBG de móvil, hay un emulador oficial, ¿vale? Del propio, vamos, de la propia compañía, que al topo de bajar, has entrado con tu cuenta del móvil y juegas perfectamente al juego de móvil, pero en un emulador con los demás que juegan al emulador. Juan, no sé si me está escuchando el tío, pero de verdad, esto es de jugar con un mutuo y un... vamos, a una mierda. Escríbeme, tío, párate un segundo, me llamo un WhatsApp, algo, pero... párate en un lado, te protejo y vamos a... y entra el puto Discord por... tu muera, tío. Ahora, ahora, la madre te parió. Bueno, coche y... y... vámonos. Estoy bien. Allí había... bueno, sí, por ejemplo. Sí, el que antes me ha matado, aquí afuera había uno, que tenía caco de libertad, que me acabo de chupar. Caco de libertad, no, tenías caco de libertad, que me lo llevan yo. Bueno, pues, ¿tú tenías un caco de libertad, no, cabrón? ¿No, coche? En esta casa siempre se hagan algo interesante. ¿Qué quiero que? Porque nosotros lo he dado a otro hospital y un coche, ¿eh? ¿Qué? Y allá al final hay... una moto. Sí, Ibiri... Mira, la casa siempre suele ser interesante. Ibiri, con que vaya a Google y ponga... Eh... Oficial emulator FujiMobile PC. Eh... sale, vamos, no hay... no hay pérdida. Si hubiera una mira por cuatro, dice, vale, que tengo la capa, para usarla como franco. Vale, por cuatro y no la quisiera, creo. Vale... Vamos, vamos a por la moto. Sí. ¿Me voy por ella mientras? Sí. Vale, me voy a por ella mientras. A sliced up. Voy a ir con la casa. Sí, porque nos va a pillar a la zona, eh Así que... Patitas bonitas, a salir corriendo Mira, aquí hay uno Ya no cabe otro, ¿verdad? No, han muerto Han muerto los dos compis, ¿no? Eso parece A ver este que tiene Eh, una... Una Ah Y la moto, no estaba, porque la moto Pues yo me... Ah, mira, ahí está Digo que una moto, ¿no? Sí, hay una moto Esto ni va a los flipados, eh ¡Hola! Donde el viento te lleve No... Mira, y ahora ahí... Está pegándose por el frente Vamos para allá Están ahí, eh Sí Están en la casa Te has ganado Tú metete en zona Pues sí De esta mañana he echado una Iba de lujo Y me han matado a zona al final Me ha matado a zona al final Me ha matado a una raza Que no ha aparecido en toda partida Es lo que pasa cuando... No sabe bien Lo matan Esperen, esperen... Ah, y el zona Vamos a ir pa... Sí Eso se llama... Bajarse de la moto con estilo Sí, sí No, pero además es que has perdido toda la moto y tú Vamos, es que la moto... Y la moto, tío Y la moto... Está... Ahí abajo De la tierra La moto... Ha desaparecido... En la quinta dimensión, eh De la cara para abajo Vamos, ni Houdini Joudini 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 A la μια es un puto aficionado me hace falta una mirilla por 8 o por 4 me hace falta, aquí tienes un cargado ampliado pues si veo algún otro digo no, que ahí hay un cargado ampliado ah, como dice que te hace falta lo llevo me caigo, ahí había algo, creo que era una ampulladura mira, aquí tiene una mirilla por 2 pues mira, vendría bien yo tengo, es que yo voy todavía con una mierda de escopeta en serio, tío bueno, tengo la M16, la M4 esa y la de escopetita pero me molaría ya tener una franca aquí aquí te he echado munición de la copeta la copeta, cuando me mate ni me mate para usar bueno, vamos todos abajo, pillamos cosillas para ti y eso y nos tiramos, ¿vale? si, yo con una car, me sobraría una car, vamos, aquí abajo aquí, aquí ahora vendrá, además creo que si nos paramos la peña que había ahí al frente tendría que venir para acá seguro, vamos si, debería, pero tened en cuenta que ha tardado un poco rato porque la zona no va a comer hay peña, ¿eh? ¿por qué hay peña? arriba, arriba, arriba arriba, arriba en el edificio azul, en el edificio azul nos han salido, ¿eh? a ver, estoy apuntando a tu izquierda claro, claro y cóndete, cóndete, cóndete yo lo veo va a entrar, va a entrar, va a entrar va a entrar, va a entrar ese no tiene que atacar el compi el compi averigua dónde está ese no no sé que el compi la haya apalmado antes hombre, moría muerto ese sirve asómate y cógete de su a ver, que pilla calla, calla oscureme como con yo estaba, tú se va afuera mira por cuatro que me lo he cogido mochila del mira por dos mochilita del traten aquí también una mierda esa una mierda esa uh, munición, munición, munición oh, vaya para la KM toma, ahora te doy yo lo que he cogido vale que he cogido yo algo que te interesa a pared casco del traten aquí y una cosa que he cogido yo acá para ti la mira por cuatro toma guay para la K perfecto tío se la pongo a la K ¿que no es la mira por dos? no bueno, si calla llevo peña 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 ¿dónde? por ahí por el frente abajo, abajo, abajo a la derecha eh ya lo he visto que se ha cerrado a la derecha eh ha matado eh y ahí más, ahí más hay más, hay más, hay que cuidar eh mira ahí y a ver que tiene que no te veo bien que no me ha escuchado bien que no te veo bien que no te veo bien a lo que vaya a coja rápido que es que ha estado detrás de un árbol vale, ya la ha recogido calla, 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 calla que munición espérate uno que hay que grabar lo que tenía este pues mira eh bueno, la zona está al lado así que no hay problema vente aquí venga, te hagas siempre cosillas eh, venga, te hagas gracias por seguirme no, 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 no no, no, no pero que no van a la pues mira, si me venden de puta madre ¿sabes? vamos a la ver copeta eh, 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 eh para, para, para hay alguien por aquí si, a mí también se me ha empocado muchas si, 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 es que vamos, se nos ha tocado es que hay alguien eh si, pero tiene que estar en un edificio de edad pues hay todo a tope con la copa de peña es normal estamos en todo el huevo, tío joder 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 ahora que llevo porque llevo ya un rato que tengo cosas que no me sirven para nada se va a cerrar esto, eh se va a cerrar esto, eh so, can, si, no pero no, a la zona vamos, vamos, vamos vamos, go, go vamos corriendo oscuro voy a ver si, no no si, no no si, 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 no y esta de doble planta se ha llevado a su ahí han entrado en esa hay peña al frente, eh ahí está, ahí está, ahí está hay peña al frente, eh pero entra aquí adentro, entra aquí adentro Vamos arriba Coño, me quedas pillado Estamos en zona Sí, estamos en zona Estamos No estamos en zona Yo creo que nos tenemos que cambiar esta verde Ah, de enfrente Vamos a cambiar la de enfrente Dale Sí, vamos Por el medio, por el medio, por ahí no Bueno, en realidad Por el otro lado, por donde se entra Por aquí, por aquí Tienes peña, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Vete, vete, vete aquí Vamos aquí mejor Vete así tanto Por aquí Podemos bilumbrar lo que estaban pegando por ahí Déjame tú, aquí lo vemos todo Se siguen escuchando los pasos por arriba ¿Era tú? No ¿Tú es el tío de abajo? Claro que tú lo que andas, ¿no? Ahora sí No, pero ahí por ahí hay alguien Abajo, abajo, abajo De un paso más No, mira, ahora en la casa, su Paso más, ha caído Queda otro, queda otro Queda otro Está abajo, para mí quedas los botijos No se mueve mucho Quienes me pueden estar metido debajo del puente este Sabes No, pero el que ha salido corriendo no era botijo Porque va a saltar cuando miraba allí al frente Vale Anda, pues voy a matar tú a otro Yo voy a ir disparándole a otro Vamos, pues venía Directo pegando un tiro, ¿sabes? No digo nada Entonces, yo te acababa mejor otro al fondo O sea, ya no tengo mi día Mira a ver por el ese Para situar Bueno, ese no veo nada Yo he matado allí al fondo Y tú has matado al compañero Sí Pues vámonos a la casa sur De donde vamos a ayudar ¿Qué más? Chao, tío, primero, ¿eh? Sí Ya, pues, ya Hemos chocado a ver Quienes de tener esta casa No, no, yo voy a mirar Quienes de ir poco a poco Quienes de ir a otra M16 Por ser así A la buena De la buena buena de verdad ¿Qué hay una M16, entonces? Sí Aquí en esta casa hay una M16 de agua Que es fácil suficiencia Habrá que pillarlo, ¿no? Te voy a matar una Una empuñadura de agarre triangulada Que te arriba A mí no, te aquí, te aquí Mira, M16 Trapa acá Trapa acá que la quipe Y aquí tiene una empuñadura vertical También En esta casa Tapada de medio ¿Arriba, Tano? Sí, yo soy el que te arriba Pues vámonos a coger Vámonos a coger Y corriendo ¿Qué es así? 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 Yo lo que hiciera Lo que tenía Tachete Pues vámonos 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 Y salimos corriendo Que se va a sacar Esto, tío Quedan 10 segundos Y estamos en el borde Mira, aquí tiene una cargada amplia pa' esa Si la quiera No, la quiera que voy bien Curata, eh Cargada ampliao Vámonos Si Yo ya tenía uno Sí, yo ya tenía Vámonos Escarele Oh, qué mierda Vámonos Ya no ha pillado No quita tanto Te va a topar Tilla Con la carretera Por este caso Hubiese habido un coche Bueno, voy a echarme la mierda Esta, eh Tengo yo de topar Ya Pero cuando llegue a su sitio Va Y más rápido Lo sabía, ¿no? Está muy relajo de zona Hombre Sí, ¿verdad? Sí Se va a por carretera A ver si veo un coche No sé Pero esto Esto está cerrando A una velocidad Preocupante Mira, mira, mira Que creo que me encontró una moto ¡Vamoo! ¡Vaya por ella! Voy a pa' allá, eh Voy a por ti Vamos, si se acaba Es tan bueno Que se buguean No te veo ¿Dónde estás? Ahí, ven, ven enfrente Corre Que me Que me curve Corre Atá, killa Killa Quinto ahí, quinto ahí Quinto ahí Váyate Así ahora me va a pillar, cabrón ¡Dale! Hostia, que podra Hemos tenido con la mierda La moto Pues se quedan 41 con vida ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡El árbol no! ¡No! ¡No! No pasa nada 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 Si lo pago No pasa nada Si te la paro un segundo me haría un favor para poder curarme No, hay que ir en coche No, hay guay Tírales, tírales Déjate el coche Déjate el coche Bueno, ahhh No pasa nada Ya te queda Tú poca No voy a entrar Yo estoy igual Ah, vamos a entrar Vamos a entrar Me cae un goto tú Cúrate, anda Me han dicho que me parara para que te curaran Cámon, que haces La madre que te parió, macho Anda aquí Venga Cúrate, venga Vamos, corre, corre, corre Ese gran moto es una mierda como una casa de gran petro Ese gran moto es una mierda y el conductor que a mí es una mierda Comenera estamos aquí Si, y yo estoy disparando Y ahorita tío, corre, 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 corre Si estoy disparando, estoy disparando, corriendo Mira allá arriba hay una casa Masiga recto A esa casa, a esa casa, a esa casa Ahí estamos, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Arriba arriba, ahí peña Entra, 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 entra Aquí Muerto, muerto, muerto Súbete, súbete, estamos aquí a Saru A curarse y falta uno Dios mío, Dios mío, que potra, Dios mío, que potra No falta uno todavía Mira, estoy de una mierda de tapo perotada Si escuché una ambulancia por él Está bien Está aquí al lado, mira, la casa Sí, estoy buscando a tope Sí, aquí hay dos, por lo menos A ver si Me estoy dando mierda de esta Joder, el nivel es va, tío Está más uno, no Tío, qué pasa Abre Al suelo Dime el número Vea, vea, llame al compañero El compi No va a ser el compi, ese Abre, al suelo Al suelo Y aquí no había uno, eh Al suelo No lo veo, pero dime Hay otro por detrás, eh Jalo, jalo, jalo Y tenemos al lado el draw Joder Por eso ha venido aquí todo el mundo Mira, allí hay otro ¿Dónde? Muerto Abajo hay uno, eh Queda en ocho Hombre, aquí hemos hecho una matanza del cagarse Mira, allí hay otro al final Por el... ¿Dónde? Ahí estás tú Soy yo el que está disparando al arbusto Muerto Me ha tirado una bomba abajo Me ha tirado una bomba abajo Un chico me ha matado alguien y me ríe una pata abajo, ¿sabes? Ya va, eh Ya está bonzona Hay que ir por aquí atrás Mira uno andando Y me huele, eh Es que yo creo que va a venir por la montaña No, la montaña no porque no... Abajo, 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 abajo ¡Bien está! ¡Ale! Muerto Venga, guay Ah, hostia Pues está aquí el drop, tío No, vaya a bordo Pásate, eh Porque... Estaba con las chublas, ¿sabes? Claro, tú el que andas Estoy andando, tú Vete donde estaba Yo vejito la zona de la otra Vete para la otra Vete para la otra ¿Pero te aseguro? Que no estamos en zona Pero estamos al lado de la zona Pero estamos al lado de la zona Pero estamos al lado, ¿no? Piña, piña, piña Piña, piña ¿Dónde? Ahora estoy andando Ahora estoy andando Quedan... Seis, eh Mira, allá al final Al final, ¿no? ¿Tienes número? Eh, W Número 2, tío Ah, vale ¡Hale! ¡Cholazo! Mira, allá hay otro Ahí hay otro Ahí hay otro ¿Dónde? Número, número Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Vale, al suelo Los funciona . Ahí está No vbede el hombro ¡Ah! Estaba andando peña No la veo Te he dicho eso es más debole Aaaa, vale Ya veo ¡Valo! Toma, ya ¡Hemos ganado! ¿Cuánto hay? No. Está molado. ¡Mata más! El campinado ha remontado. ¡Hombre! ¡12! Pues, Viri, no sé. La AKM me gusta porque tiene mucha potencia. Muchos daños. Sí, tiene mucho retroceso. Pero va a ponerle mucha potencia. Tiene... ¿Cuántos ha matado? ¡12! Vamos a acabar ya, eh. Ah, hoy cortico. Hoy cortico y de una orilla. Muy bien. A ver si vamos a... Ya otro día ya haremos... No más tiempo. ¡Pues fenómeno! ¿Porque voy a pensar lo de Royal Pass? ¿Un signo de reclamación? Porque te dan cosas. Sí, ¿cómo? Cuando va... Subiendo de nivel... Tiene como el... Fortnite. Tiene la cosa gratuita y la cosa de pago. Y te saca el de ese. Mmm... Está poniendo a otras cosas. Rango 3, vale. Ya tengo Rango 3. Tengo Rango 4. Tu boboi. Tu boboi. Recompensa. Y me han dado experiencia por dos. Que no es un monopillo. Claro. Si paga cada vez que sube de rango te dan algo. Y si no paga pues te dan una mierda. Pero bueno, para que como hay que ganarse en la puta para... Exactamente. Si ya rango 70 no te da una mierda. En Free. Sí. Pero si ya rango 70 en gratis te dan la cabeza del conejo. Oh... Y si paga, no sé yo, si todos los rangos que tuviera te lo dan. Que no creo. Por favor. Yo voy a tener algo de la misiona que su sitio te lo dan. El mina ha entrado 20. Pues sí. Si la misiona sí se yo que te da mucha cosilla. No, pero en el Royal Pass. Ah, vale. Hay... 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 Bueno Peña, lo dicho, nos vemos ya en otro directo, atentos a Twitter y a Twitch, porque ya sabéis que también los directos que hago aquí en Twitch, a partir de hace ya, no se sigue siendo, van a ir subidos al canal de Youtube, para que podáis verlos cuando queráis, aunque aquí están, pero también estarán en canal de Youtube, para todo el mundo, nos vemos en el siguiente directo, adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.